Los gastos que la infanta Cristina subvenciona a Iñaki Urdangarín, destapados por Pilar Eire. Un pozo sin fondo, un agujero por el que no deja de perderse el dinero, lejos de darle tranquilidad y espacio para encontrar el equilibrio. La infanta Cristina, 57 años, está afrontando los meses previos a la firma de divorcio de Iñaki Urdangarín, 55 años, con cierta tensión, pero sobre todo con un desembolso económico significativo. Pilar Eire vuelve a sumergirnos en los últimos coletazos del matrimonio y detalla con precisión en qué punto está el proceso de divorcio que la cuñada de la reina Leticia inició hace un año. Un doloroso paso adelante precipitado por aquellas impactantes fotos del ex duque de Palma con Ainhoa Armentia, 44 años, y publicadas por la revista Lecturas. En su blog No es por maldad, la periodista despeja una de las mayores incógnitas alrededor de Iñaki Urdangarín, cómo puede permitirse el tren de vida elevado que mantiene. El elevado tren de vida de Urdangarín al que se apunta Ainhoa Armentia. Recientemente, se dejaba ver feliz celebrando San Valentín con su novia en La Pleta, el refugio de la familia real en Vaqueira Beret. Vacaciones en Formentera, viajes a Ginebra a ver a sus hijos. Teniendo en cuenta que hace meses que abandonó su puesto en el bufete de abogados de Vitoria y que su intento de entrenar en el FC Barcelona ha fracasado. Ni aunque viva con su madre, Claire Liebaert, ni dependiendo económicamente de Ainhoa Armentia, no hay calculadora en el mundo que cuadre la vida que disfruta. Y mucho menos puede afrontar hacerse cargo de los gastos de sus cuatro hijos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.